Policía capturó en las últimas horas a un hombre de 50 años requerido por las autoridades por el delito de acceso carnal violento agravado con menor de 14 años. Según la autoridad, los hechos fueron denunciados por la víctima, quien contó a un familiar que desde los 8 años de edad venía siendo sometida a actos de abuso sexual por parte de su progenitor. Este es un caso aberrante donde el papá, el papá biológico, imagínese eso, televidentes y ustedes señores periodistas, el papá abusaba de una menor de 14 años desde los 8 años de edad. Después de los 6 años, después de 6 años de venir abusando de esta hija, de la hija. La investigación adelantada por personal de la Policía Judicial de Infancia y Adolescencia, en coordinación con la Fiscalía, permitieron recopilar pruebas suficientes para capturar a este individuo. Afortunadamente por un trabajo investigativo, afortunadamente porque las personas o la niña, la menor, nuestros niños, niñas y adolescentes, esta menor, le informó a través de un adulto responsable que era un vecino, una señora que la cuidaba y siempre estaba pendiente de esta niña, pudimos lograr la judicialización y la captura de esta persona. El papá se aprovechaba de esta condición, de esta menor, porque la mamá, cuando ya hace varios años, la mamá sufrió una enfermedad, entonces la mamá pasó a estar en cama. Entonces, desafortunadamente esta menor suplía las veces, imagínese eso, suplía las veces para satisfacer a este delincuente de actos sexuales con esta menor. El capturado, habitante del barrio Antonio Nariño, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Un juez de la República de Colombia le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.